gente miren ahí arriba 1500 diamantes 1550 diamantes que obviamente yo no compré porque esta es la versión de steam y no puedo comprar porque hay que comprarlo con los medios de digamos de argentina y no me gustan creative me dio 1500 diamantes esto es los diamantes mensuales que le dan a todo lo que están dentro del grupo de creative no son 1500 para todos 1500 en mi caso por el número de suscriptores y todo eso estos diamantes se suponían que eran los de el premio del torneo entonces yo ayer me lo dijeron ayer antes de que empiece el torneo me puse en contacto con estos los de creative y me dicen después de un mucho tiempo de espera es decir yo hice el torneo sin saber qué iba a pasar el primer día sin saber qué va a pasar con los diamantes porque como los tengo yo se supone que estos diamantes eran para ustedes y yo estaba súper preocupado que voy a hacer ahora pero bueno hoy a la mañana me confirmaron que no pasa nada que los diamantes para los premios van a estar igual esos diamantes no se tocan esos 1500 diamantes encima yo me había equivocado cuando le dije a ustedes que eran 1500 son 1550 así que bueno 50 diamantes más que se añaden al premio no pasa nada me los dieron igual así que en dos semanas cuando termine el torneo vamos a tener los diamantes el ganador no pasa nada yo estaba súper preocupado no se imaginan lo que lo que sufrí todo el domingo ya tengo la confirmación de que el premio va a estar aunque yo le había avisado hace un montón así que bueno está bien era básicamente yo me inventé toda una historia de la verdad no sé muy bien porque me los dieron entonces pero bueno vamos a ver después qué pasa conmigo si me van a dar diamantes en diciembre otra vez o no no sé muy bien cómo va a ser eso pero bueno como ya me los dieron y no me los pueden sacar vamos a tener que gastarlos me dijo usarlos para vos no porque ya estos son para vos estos son por tus vídeos por tus suscriptores bueno por todo que voy a hacer les dije que no sumame los 1500 al premio me dijo que no no se puede bueno 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 ya no voy a pelear más ya es la última vez que voy a hablar con creative para que den premio voy a buscar la manera de hacerlo yo porque estos me cambian las cosas pero bueno vamos a gastarlos en intentar sacar la skin de ninja de esta cosa que está buenísima ya que estamos no vamos a ver si nos sacamos porque recordemos que en el capítulo anterior de abriendo cofre fue un desastre comprar 10 más ya empezamos por qué por qué no saco una por qué no tengo suerte en este juego pero que es esto que es esto que es esto no no es que para mí esto no sirve gente no sirve esto de verdad un poco pero qué ladrones no comprar una más comprar una más mirada mira lo que es esto 1500 diamantes y no sale la última la última atentos nada estos son que que trucho que es esto lo bueno es que seguimos sin skin porque acá es la versión de team no tengo skin yo intenté yo intenté me intentaron obligar a que compre una skin básicamente porque en steam no tengo pero no seguimos sin skin seguimos sin aspectos seguimos siendo a ver esto que es bueno al menos nos ponemos eso para tener algo gracias creative gracias por nada y sigan intentando que me compre una skin gente antes de terminar el vídeo ese horario que están viendo en pantalla es del directo del día de hoy y así va a ser todos los días en la semana a este horario vamos a tenerlo en un horario casi central ahí tranquilos así que todos los días a las 7 de la tarde obviamente hora de argentina 7 y media fíjate en la parte de suscripciones en mi canal que el directo seguramente va a estar ya empezando ahí todo a punto de comenzar otro horario donde podríamos realizar directos a la noche pero bueno eso vamos a ir avisando los viernes sábado y domingo va a haber horarios distintos obviamente lo voy a avisar el viernes a eso porque todavía no sé muy bien a qué horario voy a estar en directo esos días pero bueno sólo vamos a ir viendo cuando llegue el día otra cosa que me habían preguntado era los horarios las ediciones especiales del torneo que quiere decir esto yo había dicho que iba a ver ediciones a horarios no estelares no se fue la palabra horarios un poco más fuera de lo normal cuando hay menos gente por ejemplo 10 de la mañana 2 de la mañana esos horarios donde normalmente la gente no puede porque está haciendo otras cosas yo dije que vamos a hacer directos en esos horarios para la gente que no puede estar en los horarios principales y ya que va a ser más fácil entrar en salas esos días porque va a haber menos gente por lo tanto esos horarios van a empezar a partir del día 5 si quieres participar en estos días de ediciones especiales estate atento a la parte de comunidad instagram twitter a partir de ahora voy a avisar en twitter antes y durante el torneo que ya estamos en directo me olvidé el primer día nada mucha suerte espero a verlos a todos y un me gusta se agradece un montón adiós